La responsabilidad de que tú hagas tu parte, porque como mismo planteamos la situación, si el Señor no ha comenzado todavía a tratar con él y a cambiarlo a él, la que le toque eres tú. Y hemos querido dramatizar este joven esposo, este hombre, que aunque ama a su mujer, se encuentra, como dicen, entre la espada y la pared, porque como decía él en su monólogo, ella nunca da su brazo a torcer. Y quizás en la manera del mundo está bien que tú tengas tu posición y que tú tengas tu orgullo y que a mí nadie me maltrata. Y él va a ver, él va a ver cómo yo lo voy a tratar. Pero como una mujer de Dios, ¿cuál es tu responsabilidad? Y cuál es tu parte. Yo sé que tú quieres recibir más unción, ¿verdad que sí? Tú quieres recibir más palabras, tú quieres ganar almas. Hicimos pacto aquí con la pastora Lupita y es muy fácil para nosotros pedir que el Señor nos multiplique nuestras finanzas y que haga cosas por nosotros, pero aún no hemos decidido, y ahí está la palabra clave en esta noche, no hemos decidido a tomar nuestro lugar, hacer nuestra parte, no importando qué tan lejos estén nuestros esposos de hacer la parte de ellos. Yo quiero que estemos en este tiempo de momento de reflexión y que tú te pongas a pensar, hemos recibido palabra poderosa de por qué quizás como hijas no obtuvimos lo que necesitábamos obtener de nuestros padres y por eso quizás actuamos como actuamos. Recibimos una palabra poderosa de cómo debemos ser como esposas y de cómo el Señor quiere transformar nuestras vidas y que usemos nuestra influencia para bien. La pregunta de esta noche es, si tú estás dispuesta a comenzar a hacer lo correcto aún cuando tu esposo no te trate tan bien, no sea un hombre de Dios, no te ame como dice Especio 5, porque mientras nosotros tengamos la actitud de no, cuando él cambie, yo voy a cambiar. Cuando el Señor trate con él, entonces yo lo respeto. Cuando el Señor trate con él y le quite esto y esto y esto y estamos tan enfocadas en sus defectos que hemos obviado los nuestros, aún diciendo que somos mujeres de Dios. Y en este momento yo te reto a que tú mires una mirada introspectiva, ¿verdad? Y que tú mires dentro de ti y que el Señor y el Espíritu Santo te revelen cuántas veces Él ha reaccionado a lo que tú lo provocas a hacer. O sea, ¿cuántas veces has provocado a tu esposo a que esté áspero contigo? Porque luego tú lloras y te ofenden muchas lágrimas, pero ¿fuiste tú que lo provocaste? Quiero que tomemos este tiempo para reflexionar y por un minuto tan siquiera vamos a ponernos en los zapatos de él. Porque estamos tan preocupadas por nuestro lugar y por nuestra posición y porque él nos trate bien y porque él y porque él y porque él y porque él. Y le damos quejas a nuestros líderes y al mismo Señor en oración le damos quejas. Pero ¿nunca hemos orado realmente por nuestros esposos? Yo no estoy hablando de una oracióncita de cinco minutos en tu grupo y de diez minutos mientras vas en el carro maquillándote. Yo estoy hablando de realmente creerle a Dios y declararle guerra a Satanás en oración, no declararle guerra a tu esposo. Porque tu esposo no es tu enemigo. Y por un minuto si tú pudieras ponerte en sus zapatos y pensar que él no quiere ser infeliz o amar a alguien, alguna mujer que se atreva a decirme, no, al mío sí le gusta la pelea, ¿no? Usted no lo conoce, pero a él sí que le gusta que seamos miserables todos en la casa. Le encanta pelear. Le encanta que cuando él llega cansado de su trabajo, ahí es que comienza la pelea. No, no, ahí tranquilo, no le gusta estar. No, 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 mientras más peleamos y mientras más tiramos cosas, ahí es más contento el estar. No creo. Porque no creo que ningún ser humano, ningún ser humano quiere ser infeliz. Yo creo que aunque el enemigo ha logrado detenerte a nuestros hombres, nuestros esposos, vengan a los caminos de Dios o los ha engañado y los ha desviado, el plan perfecto de Dios es que él va a venir a los pies de Jesús. ¿Cuántas mujeres pueden creer conmigo esto? Pero el ejemplo tiene que comenzar contigo, mujer, que profesas ser cristiana, que pediste permiso para un fin de semana para retirarte y para llenarte. ¿Qué te parece a ti que va a pasar cuando tú llegues al fin de semana y tú sigas de malcriada, de rebelde, de contestona como siempre? Si no pueden decir amén, ustedes digan, ¡ay! Porque a mí me ha pasado, yo no me pago aquí y pretendo decirle a ustedes que a mí nunca me han corregido y yo soy perfecta, a mí nunca me han tenido que corregir, a mí nunca me han tenido que, ¡no! La única razón por la cual yo me siento que el Señor me responde aquí delante es que su pastor, los que no lo conocen, es tan fuerte como es en el púlpito de su casa. Entonces nosotros no tienen que decir mucho porque cuando es en el púlpito, ¿cómo es en el púlpito? Sí, porque a veces se me imaginan, él me tira muchas flores, ¿verdad que sí? Claro que sí, él me tira muchas flores todo el tiempo, pero cuando tiene que hablarme fuerte, es que tiene que hablarme fuerte, con esa misma, ¿ustedes ven esas cejas que él tiene? Sí, entonces yo creo que el Señor me ha puesto aquí hoy, no porque yo no he tenido batallas, no porque no he sido a su esposa sumisa mansa como la paloma, no, sino porque ella ha sido una dominica de Nueva York, que se crió sin papá, y yo he tenido que aprender, porque en algún momento de mi vida yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que Tú me uses, yo quiero ser ejemplo, yo quiero, yo quiero, y en ese momento que yo hacía ese trato con el Señor y yo me ponía a su orden, él me decía, ok, como decía la pastora Lupita, vamos a ser, ¿cómo era pastora? Como un dios, ni me acuerdo, era como que tú me pides algo, pero yo te pido algo a ti también. Condi, eso, el Señor me dijo, ah, ¿tú quieres eso? Ok, con una condi, y esto tú tienes que cambiar, para predicar a las mujeres sobre sumisión, tú tienes que ser sumisa, para predicar a las mujeres sobre estar bajo autoridad, tú tienes que estar bajo autoridad, y por eso yo no tengo que pararme delante de ustedes hoy, porque el Señor me ha dado durísimo, pero aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor, que ha podido más el amor que nos tenemos, porque hace años se lo puedo decir que Él me ama y yo lo amo a Él, y ha podido más el entender el llamado de Dios en nosotros, y aun cuando no siento que lo amo tanto, Él no a mí, entendemos que el propósito y el plan de Dios con nuestras vidas va más allá de cómo tú te sientes, y si tú puedes decidir en esta noche que tú vas a ser la primera en hacer lo correcto, que tú vas a ser tu parte sin importarte a ti cómo Él se esté comportando, ahí el Señor comienza a hacer el mirado, ahí el Señor comienza a cambiarlo, ahí el Señor comienza a transformar su vida, y eso no es idea mía, yo quiero que vayamos a la palabra y veamos el ejemplo bíblico de por qué Dios te creó, porque tú vas a dejar de luchar con Él, es como que ustedes son enemigos, es como una lucha constante a ver quién gana, es una lucha constante a ver quién puede más y quién puede hacer que el otro haga lo que quiere, ¿se acuerdan de lo que hablamos anoche de la manipulación, de la influencia? ese pulso que tú estás echando con ese hombre, se va a acabar en el momento en que tú entiendas para qué te creó Dios, cuál fue el propósito que Él tuvo cuando Él creó a la mujer, vámonos a esta primera pareja, a Génesis, y en Génesis 1 vamos a hacer un breve recuento, Dios crea los cielos y la tierra, en Génesis 2 forma al hombre del polvo, y pone en él aliento de vida, y dice la palabra que ese hombre estaba vivo y disfrutaba de ese lugar tan hermoso donde el Señor lo había puesto, y en el verso 8 de ese mismo capítulo 2, dice la palabra que Él lo puso en un jardín y le dio una pareja que cuidara de ese jardín, que nombrara animales, y en algún momento cuando Dios veía ese hombre solo, como estaba ese joven aquí, cuando vio que Adán estaba solo y que se sentía solo, Dios mismo dice en el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, yo le haré ayuda idónea a Él, en inglés dice comparable, o lo traducido es comparable o parecido, Dios te creó a ti mujer, no para que tú fueras una empresaria, no para que tú fueras una mujer de negocios, aunque todo esto es bueno, no para que tú tuvieras niños, aunque también es ser aparte de Dios, del plan de Dios, sino para que tú pudieras ser ayuda idónea y compañera de sus esposos, y aquí siempre caemos en las casadas, verdad, y es bueno que las solteras aprendan, ustedes dirán, ay, llegan algo de solteras, pero ¿quién hubiera dado uno que le hubieran enseñado antes de ser casado, cómo ser casada, verdad, entonces por qué ustedes van a recibir este mensaje? Y me pregunto de nuevo a las casadas, ¿cuántas de ustedes son compañeras de su esposo? ¿Cuántas de ustedes son compañeras? ¿Puede él compartir las cosas que a él le gustan contigo? Porque tú siempre quieres que él vaya shopping contigo, pero para llevar un hombre al mall, eso es casi como una tortura, entonces tú te ofentes, llores, tú no vas a comer, usted nunca te quiere, pero cuando él te quiere hablar del fútbol o de algo, tú te aburres, igual que como él se aburre en el mall, ¿sí o no? Entonces una compañera sabe traer un balance, ok, mi amor, yo te acompaño a ti al fútbol, aunque sea sentarme ahí en el mueble, si esto es lo que tú quieres, y tú me acompañas al mall, ¿sí o no? Por lo menos nace yo yo con el mío. Yo voy a huirte cuando me necesite, ¿cuántas de ustedes saben callarse? Por lo menos un minuto de la conversación, ¿sí porque si la mujer está ahí, cha, 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 cha? Y cuando él quiere decir una palabra, no te he terminado el cuento todavía, escuchen que tu esposo no tenga que buscar en un amigo, en un líder, en un compañero de trabajo, alguien que lo escuche, podemos escuchar a nuestros esposos, no cuando están peleando, porque entonces ya yo sé que ahí claro que nadie lo quiere oír, porque ahí está gritando todo el mundo, yo te digo antes de que venga el pleito, ¿sí o no? Entonces Dios ve que este hombre está solo, dice que no es bueno que el hombre esté solo, y hace caer a Adán, en el verso 21 y 22, en un profundo sueño, y de sus costillas forma a la mujer. Adán dice, este es hueso de mis huesos, será llamada mujer, y profetiza diciendo, por eso dejará el hombre a padre y a madre, hasta allí él no podía saber padre y madre, porque él fue puesto en ese jardín y él no tenía papá y mamá, ¿verdad que no? Es que las palabras verdaderamente fueron inspiradas porque él sabía que en un futuro en sus generaciones, el hombre y la mujer iban a tener que entender eso, como nos explicaba Gloriana hoy, de que cuando tú te casas, tú tienes que dejar a mami, y tú tienes que dejar a papi, y tú tienes que convertirte en la mujer de ese hombre. Y yo pregunto, cuando Dios creó a Adán, ¿ustedes creen que él no sabía que iba a estar solo? ¿O acaso no sabe Dios todas las cosas? ¿O quizás tal vez Dios se equivocó y lo creó solito, y de una debió de haber creado la pareja? Tampoco, ¿verdad que no? Mi opinión es que Adán tuvo que estar solo ese tiempecito para que él entendiera el valor de la mujer, para que cuando llegara a esa mujer, él realmente estuviera feliz y la pudiera poner en su posición. Y dice la palabra de Dios, en Génesis 2.18, que la palabra que le escribía a esa persona, a esa mujer que él creó para él, era ayuda idónea. En inglés la traducción de ayuda es un helper. Aquí somos bilingües, ¿verdad? Entendemos la palabra helper, y nos parece a nosotras las mujeres como que este es un cargo menor. Nos parece como que esa palabra viene como de que, bueno, yo soy el arquitecto, y yo soy el helper. ¿Verdad que sí? Es como algo inferior, algo menor. Es como quien dice, si yo no estuviera aquí, tú no pudieras hacerlo. Y es por eso que muchas veces nos revelamos. El mundo quiere que nosotras nos revelemos a esa interpretación de por qué nosotros fuimos creadas. Porque a nosotros quizás, a algunas mujeres, les hubiera gustado mejor ser creadas primero y que ellos fueran helpers. ¿Verdad que sí? ¿Por qué tengo que ser el helper? Es lo que dice que yo no puedo mandar entonces. Yo quería mandar. ¿Sí o no? Pero como Dios hace todo perfecto, Él los hizo a ellos primero y a nosotros nos hizo el helper. Pero yo quiero que tú tengas paz con ser ayuda idónea en esta noche. Cuando tú entiendas el verdadero significado de la palabra en hebreo y de lo que Dios quiso hacer cuando Él creó a la mujer. Él no quiso ser un ciudadano de segunda categoría. Él no quiso ser una persona débil. Él no quiso... Todas esas malas interpretaciones la ha usado el enemigo para eso mismo. Para que tú te rehúses y te rebeles en contra de lo que Dios quiere que tú seas. Mujer, no es que tu esposo quiere que tú seas o que tu pastora te esté diciendo. Es Dios el que quiere que tú seas una ayuda idónea para ese hombre. ¿Amén? En el hebreo, la palabra traducida es ser senecto. Y yo compartí esto en Guatemala con mis amiguitas porque justo antes de ese viaje, el Señor estaba tratando conmigo. ¿Cuántas de ustedes saben que esto pasa? Tú te metes en oración y te dices al Señor, Señor, dame una palabra. Y el Señor me llevó un libro que me habían regalado hace mucho tiempo y yo nunca había leído eso. La traducción literal de helper o de ayuda idónea es ser senecto. Y siempre ha sido traducido como ayudante o helper en inglés o como ayuda. ¿Verdad? Entonces por eso es, no nos enfocamos en la idónea sino en ayuda y por eso es que nos ofendemos. Porque de nuevo, un ayudante, tengo yo aquí mi descripción, es un aprendiz o alguien que está haciendo algo mecánicamente que otro ingenió. Un colaborador, auxiliar, un asistente o un subalterno. Entonces por eso nosotros nos revelamos a estos. Nosotros nos revelamos a la idea de que nosotras solas no podemos. Y es por eso que cuando un dice esto, entonces yo me voy y tú le dices, ok, vete. Porque tú no entiendes cuál es el propósito de Dios. Y aunque sí animamos a mujeres que están solas por una circunstancia a que sean mujeres de valor y de fuerza y que echen para adelante, no debe ser tu solución cuando hay un desacuerdo en la casa. Aprovecha. Muy temprano en mi matrimonio nosotros decidimos que la palabra divorcio o el separarnos no era algo negociable. En tu matrimonio hay cosas que son negociables y otras que no. El que él te acompaña al mall, el que tú lo escuches, el que él te escuche, son cosas negociables que podemos entrar en transarnos, ¿verdad? Pero divorcio, adulterio, separación, estas son cosas que no deben ser negociables. El principio del matrimonio, estas reglas quedaron muy claras y nosotros no hablamos de eso. Hablamos de todo, de todo menos de eso. Pero cuando tú tienes una idea incorrecta de a qué tú viniste a esta tierra, tú puedes sugerir eso como una posible solución. Mujer, ¿tú no quieres respetarme? No. Ah, pues yo me voy. Pues vete. ¿Cómo hizo nuestra actriz? ¿Verdad que sí? Cuando él le propuso, ah, pues me voy a comer fuera, ella le dijo, buena idea. Y hemos caído mucho en la trampa del enemigo en pensar que es más fácil o que no. El problema es que escogí mal. Déjame escoger una segunda vez. Y luego de una segunda, una tercera. Y ya cuando hago por el cuarto, debería de caer del quinto decir, oye, cuidado si no son ellos, cuidado si soy yo. Pero no te cae. Pero volviendo a la descripción de la palabra. Encontramos esa palabra 20 veces en el Antiguo Testamento. Y 17 veces es usada para describir a Jehová como ayuda a Israel en tiempo de guerra. Y las otras tres para describir un aliado militar. Déjame decirte, mujer, que cuando Dios creó a Jehová y cuando te creó a ti, en su plan perfecto, en su propósito perfecto, Él no te hizo menor que Él, Él no te hizo más alta que Él. Él te creó para que tú estuvieras junto con Él y que tú pudieras ser un ser senecto, un aliado militar. Si esa palabra es usada en el Antiguo Testamento para describir a Jehová, no nos habla de alguien débil, ¿verdad que no? No nos habla de alguien que es mío. Por lo contrario, nos habla de una persona poderosa, un aliado militar que puede enfrentar cualquier enemigo y cualquier dado que se les tire. Mujer, la palabra en esencia para ti es, Dios te creó para que tú fueras ser senectos de tu esposo, una compañera y un aliado militar. Alguien que pelea a su lado, junto con Él, no con Él. Él no necesita en ti una enemiga. Enemigas tienen muchos de ellos allá afuera. Él necesita una amiga. Yo quiero que tú te muestras a la persona que está al lado tuyo. Dile el aplauso al Señor. Y que tú le digas, tu esposo necesita un amigo. La palabra describe solidaridad, describe unidad. Y si seguimos buscando las raíces de la palabra, entendemos que ser quiere decir ser senecto y está compuesto de dos proposiciones y quiere significar o simboliza dos personas cara a cara o lado a lado en frente de una batalla. El golpe clave que dio el diablo cuando engañó a Eva fue, porque como dijo el famoso Vincent Lombardi, yo no sigo el fútbol, pero sí encontré esto, muy interesante, que Vincent Lombardi, el coach de los Green Bay Packers, muy famoso, pudo llevar ese equipo adelante en muchas ocasiones. Dijo, ataca lo que tu enemigo ama primero y será desmoralizado. Satanás atacó a Eva porque sabía que Adán la amaba tanto que si lograba que ella cayera, automáticamente Adán iba a caer. La influencia que tú tienes sobre tu hogar y sobre tu esposo es tan grande que si el enemigo logra engañarte a ti, tu esposo también está perdido. Porque tú eres la persona que él quiere usar para atraerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros lo santificamos a ellos y que por nuestro testimonio ellos van a venir a conocer al Señor. Así que si el enemigo logra engañarte como engañó a Eva, tu casa entera está perdida. Satanás dio un golpe más justo cuando atacó a Eva. Hubo otro famoso aso que dijo, gánale o desriba o derrota a tu oponente donde él es más fuerte y desribalo, dicen en inglés, be your opponent where he is strongest and he will be beaten. En otras palabras, si tú desribas lo más fuerte en él, automáticamente todo se va a venir abajo. Mujer, cuando en Génesis 2 Eva perdió ese lugar, pecó, falló. Podemos apuntárselos y decir, ay Eva, ¿por qué lo hiciste? Pero constantemente lo hacemos nosotros también. Pero en ese momento en que ella perdió, ¿verdad? Que ella se dejó vencer y se dejó engañar del enemigo. Nosotras las mujeres nos convertimos en enemigas a muerte de Satanás. Tú tienes que entender que esta guerra que estamos peleando es real. Que el diablo no está jugando. Y si se la dejáramos al diablo, tú y tu familia, todas estuvieran perdidas. Él quiere matarte a ti, matar a tus hijos. Y hasta que tú no entiendas que esta guerra es real y entiendas lo serio, tú no vas a pelear con la misma pasión que el enemigo te está atacando a ti. Si tú entiendes en esta noche que Dios te creó como una fiesta imprescindible en la vida de tu esposo. Que él te necesita como amiga, como compañera, como aliado militar. Que él no puede pelear esta guerra sola. Tú vas a tomar tu posición valientemente y tú vas a entender que Dios tiene un gran propósito para ti, mujer. Yo quiero que volvamos también. Yo quiero que volvamos a ese momento de reflexión. Y que tú pienses en ese hombre. Voy a pedirle a mi hijito Rudy que vengan aquí a acompañarme al piano porque yo sé que Dios va a ministrarlas. Y aunque no las voy a hacer que pasen adelante, ni los voy a imponer malos. Yo voy a pedirle al Espíritu Santo que en este momento te revele. Lo importante es que tú decidas hacer lo correcto. En tiempos buenos, en tiempos malos, cuando te guste, cuando no te guste. Cuando te sienta bien, cuando no se sienta bien. Si tú entiendes hoy que tu posición es de ser tenero, una aliada de tu esposa y no una enemiga, tenemos mitad de la batalla ganada. Si tú te vas a hacer este fin de semana entendiendo que él te necesita, que él necesita una amiga, necesita una compañera y necesita tu respeto, necesita que tú entiendas que ustedes no son iguales como me dice el mío. No somos iguales. Tú vas a tener la batalla ganada. Yo quiero que ustedes tomen la decisión y como dijimos, que ustedes se identifiquen, ¿cómo? ¿Qué pensará de ti tu esposo? ¿Qué pensarán cuando coges tu cartera, te vas para la iglesia, le dices cuánto recibiste y al pocas horas estás haciendo totalmente lo contrario? Él mismo sabe la Biblia, porque él te la dice todo el tiempo. Oye, no de que ella te enseñan a someterte. ¿Sí o no? Silvestre favorito a los hombres. Yo quiero que tomemos la decisión porque todo cambio comienza con una decisión. Que tú tomes. A mí no me importa lo que él está haciendo mal. A mí no me importa qué tan mal es usted o qué tan lejos estamos de nuestro primer amor. El Señor tiene mucho que trabajar con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tú tomes la decisión de hacer lo correcto. Y que tú te puedas identificar con tu esposo por un minuto y entender que él no es tu enemigo, que al contrario, como este joven hablaba en ese monólogo, él quisiera tener en ti una compañera, alguien que pelee junto con él y no una persona que esté constantemente peleando con él. ¿Amén? No llegó mi pianista, pero bueno, pónganse su manito en su corazoncito y le repitan conmigo, yo decido hacer lo correcto. No importando las circunstancias, no importando las emociones, ni los sentimientos, en este día, agosto 23 del 2008, yo decido hacer un aliado, un experto en esto, al compañero que Dios me da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!